¡Vamos con Junior! ¡San Pedro lo apoya! ¡Vamos con Junior! ¡Eso no explica paz! ¡Para papá! ¡Ay, Junior! ¡Curvara! ¡Vamos a elegir! ¡Y que continúe en el Congreso Nacional! ¡Costradía, la Rivera, chámele con los cármenes, satélite y la Lima también! ¡Bien! ¿Cuál es su nombre? María Contesora Navarro. ¿Cómo la atendieron hoy, María? Bien, bien. ¿Qué le dieron ahora este día en la brigada médica de Junior Burbara? Le dieron este medicamento que creo que es tibirín. Y este es para los parásitos. Y este es para el dolor en la espalda. Y este es también para la vista. ¿Qué opinión le merece a usted esta brigada médica? No, que todo está bien, bien. Y vamos con ustedes y le vamos a dar el voto. Díganos qué es lo que lleva, María. ¿Qué le dieron los médicos? Me dieron para la vista, para el somano y para una estremita para los pies y para purificar el agua. ¿Me dieron para purificar el agua? ¿Cómo le enseñaron a aplicar eso para purificar el agua? A mí me dieron la amistad para un botellón de agua. Ok. ¿Tu nombre nuevamente es? María Rojas de Escobar. ¿Dónde vive usted acá? Aquí en la aldea de Aladell, de los de Cholom y estoy muy agradecida. ¿A quién le agradece a usted? A Margarita y a todos los que hay en la campaña. A Junior Burbara. Sí. Gracias. Qué bueno. Ahí lo lleva. Mira, aquí lleva Junior Burbara. Estamos agradecidos y gracias por todo. Aquí podemos ver parte de la campaña que se usa de Junior Burbara para ayudar a los demás. Gracias. Gracias. ¿Qué le han dado esta tarde a Marcelina de Atención Médica? Esta es para dolor de cabeza y calentura. Y esta es para... ¿Quién hizo esta brigada a Marcelina aquí? ¿Quién la hizo? ¿Tabes a quién la hizo? Bueno, a mí me dijo que me iniciaba un fin. Margarita. Margarita. Margarita Ramón. Y aquí Junior Burbara. Es el diputado en la casilla 65. Muy importante para usted. ¿Dónde vive usted aquí en este lugar? Bueno. ¿En la...? Aquí en la aldea de Aladell. La participación estuvo espectacular, ¿verdad? Participó toda la comunidad, ¿verdad? Niños, ancianos, mujeres embarazadas. Bueno, fue fabulosa. Y también se le... En cuanto a la asistencia, pues se les dotó de todos los medicamentos, ¿verdad? Que se necesitaban, se les dio. Y también, bueno, todo tipo de medicamentos. Creemos de que la gente quedó satisfecha y se dio cuenta, pues, de que doña Margarita Ramos, ¿verdad? Y candidata alcalde por el Movimiento Azul de Unido, se está proyectando en todas las comunidades de Soloma, ¿verdad? Así mismo, pues, el candidato a diputado, Junior Burbara, ¿verdad? Que está apoyando fuertemente a doña Margarita. Les voy a decir que el diputado Burbara, ¿verdad? Que es el que está proyectando, pues, esta brigada con doña Margarita. ¿Verdad? Solo buenos medicamentos. Pudimos ver ahí, eh, antimicóticos, pudimos ver, eh... Los pies pamólicos, eh, medicinas para la calentura, fiebres, eh, buenos antibióticos, eh, para las enfermedades de la piel, bueno, excelentes medicamentos, ¿verdad? Raricidina, que es muy importante, la gente usa mucho, ¿verdad? Eh, también neformina, para la gente que padece, padece de diabetes, neformina, nivel clandina, bueno, una gama de productos que, yo creo que la gente va a satisfecho. ¿Cuántas personas? Son tres personas las que atendieron, ¿verdad? Tres médicos atendiendo, ¿a cuántas habitantes? Ah, uy, yo creo que, yo calculo que unos seiscientos y pico, casi setecientos personas vinieron hoy. ¿De escasos recursos? ¿De gente de aquí, de este sector? No, 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 solo gente de acá, ¿verdad? Solo gente de acá, de la, de este, yo creo que es de aquí, de la diabetes. Si nos pusiéramos esto en una cantidad monetaria, ¿cuánto cree usted que tendría esta consulta, malos medicamentos? Mira, ahorita no le, no le, no le podría calcular, pero sí le voy a decir que hay una fuerte cantidad de, 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 de dinero. Para que tenga una idea, ¿verdad? La, 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 la quenacor, crema, que es una crema para, para la, eh, para la, la piel, ¿verdad? Para la enfermedad es de la piel, es una crema cara, ¿verdad? Arriba de doscientos tiene piel a cada tubo, ¿verdad? Claro, y eso tiene una cantidad grande, ¿verdad? Bueno, todos medicamentos buenos y de costo alto. Y eso, pues, eh, Junior Burbara, eh, compra estos medicamentos, ¿verdad? Son claves, aquí no, usted no ve que tienen medicamentos, en ningún momento están dando medicamentos del estado. Los medicamentos son comprados por Junior Burbara. Y, y no vencidos, sino que con una larga duración. No, 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 medicamentos que vencen en el 2014, en el 2015, ¿verdad? Pero con una larga duración. Vamos con Junior San Pedro. ¡Gracias! ¡Gracias!